Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. De mi cuerpo no para denotar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser, si tu ser. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias.